Estamos cumpliendo en el día de hoy, ya se cargó el día sábado en el laboratorio y hoy estamos entregando al Ministerio de Salud de Nación la primera entrega prevista de casi 4 millones de comprimidos para el tratamiento contra la tuberculosis, así que cumpliendo con lo que ya habíamos firmado y nos habíamos comprometido con la Nación. Así que muy contentos, la verdad que por el trabajo realizado, toda la gente del ProSOM se ha movido de manera espectacular, también no quiero dejar de mencionar el convenio que tenemos firmado con la Universidad de La Plata, que nos ayudó a la formulación de todos estos medicamentos, de todas las fórmulas de estos medicamentos que después elaboramos, así que la verdad que muy conformes. Ministro, a partir de este medicamento, bueno, surgen otros compromisos para nuevas entregas. Sí, tenemos previsto en estos días firmar un compromiso por 3 entregas más, que llega hasta marzo del 2018, 2 entregas más en el 2017 y una en el 2018. Estamos firmando los papeles, calculo que antes fin de junio, y esto le da una proyección muy importante de trabajo al laboratorio. ¿Y cuál es la proyección del ProSOM para mantener este abastecimiento, además de la elaboración de medicamentos para Rionegra? No, le da una cantidad de trabajo muy importante, así vamos a tener que implementar los 2 o 3 turnos, como ya lo habíamos pensado, hacer una proyección distinta respecto al recurso humano también. Respecto a equipamiento, estamos recibiendo 2 máquinas nuevas que ya compramos a principios de año. Bueno, esto va a darle, la verdad que le va a dar un trabajo muy importante, aparte tenemos que estar preparados para esto, por eso seguimos invirtiendo en equipamiento, queremos ampliar la capacidad de la planta para poder abastecer a los dos, a los hospitalarios que nosotros decimos que es lo que se reparte dentro del sistema de salud de la provincia y los compromisos con Nación. La Nación, bueno, miró la planta de elaboración de medicamentos de Rionegra, hay otras provincias del país también interesadas, por lo menos, en conocer. Sí, la verdad que nosotros hemos hecho en el último año y medio un esfuerzo muy grande económico para poder poner la planta como está ahora, es más, en el transcurso del mes de junio debería estar habilitado por el ANMAT, ya tenemos todas las últimas condiciones que nos pedían para poder hacerlo, y bueno, vamos a pasar a ser uno de los laboratorios de punta de todo el país, así que esto nos genera un compromiso mayor todavía. Sí, la verdad que estamos muy contentos, ahora estamos justito, es una noticia caliente porque estamos mandando el camión en este momento para recepción en depósito del Ministerio de Nación, de más o menos 4 millones de unidades de medicamentos para el tratamiento de tuberculosis que es más o menos para 6 meses a 7 meses de más de 20.000 pacientes en todo el país. Así que estamos muy contentos de poder contribuir con esta falta que había en el país enorme y el PROSOME pudo estar al pie del cañón para poder cubrir esta necesidad. ¿Se perdió nuevos convenios para nuevas entregas? Sí, en el día de hoy hay una apertura en Nación de una invitación para una contratación para 3 entregas más que más o menos será hasta junio del año que viene, que sea marzo o junio del año que viene. ¿Y cuál es la situación del PROSOME a partir de ese nuevo aumento en la medicación? Bueno, gracias a este proyecto y a este contrato con Nación nos da un impulso y un empuje para poder invertir en la planta que tenemos en stand-by del PROSOME que hace años que ya está parada la construcción, darle un nuevo rumbo y poder aumentar la producción y diversificar la producción. Primero siempre está en la agenda la producción de la provincia, la demanda de nuestra gente y luego poder abastecer otras partes del país. La idea es formar parte de la Agencia Nacional de Laboratorios en el sentido de poder abarcar o colaborar con otros públicos para poder solventar alguna necesidad nacional. Pero siempre pensando en la provincia de Río Negro y, como le decía recién, poder diversificar la producción. Por ejemplo, la Tenolol que se desarrolló el año pasado, tenemos pensado el lanzamiento este año.